Bien, entonces ya tenemos una idea clara de qué dimensión física tendría esta ciudad medieval de 7.000 habitantes puesta comparándola con nuestra ciudad con la que tenemos un conocimiento natural. Esta, decíamos, es la planta de la ciudad donde se puede advertir su irregularidad y parte de la muralla porque ya han pasado 10 siglos desde su construcción, o sea que se ha destruido parte de la muralla no olviden que ha tenido todas las guerras de unificación de Italia en el siglo XIX, la primera y la segunda guerra mundial entonces estos conflictos han ido destruyendo parte de las ciudades, afortunadamente no el interior de esta o directamente la gente usó parte de las piedras de la muralla cuando ya no fue necesaria la muralla para construir su vivienda esta es una vista de dos planos de la ciudad acá están las referencias de los edificios más importantes y sus plazas y esta es una muestra de relación de llenos y vacíos para que ustedes vean con la irregularidad que se adapta la trama al perímetro de la muralla y entonces veremos la número 1, la piazza del Duomo, la plaza de la catedral normalmente en Europa a las catedrales se le dice Duomo o Domo Domo quiere decir cúpula, porque las catedrales tienen una cúpula entonces tenemos la piazza del Duomo, la piazza de la cisterna, la número 2, donde está la fuente de agua potable la piazza peccori, la número 3, peccori en italiano quiere decir ovejas la plaza de las ovejas, no es que se vendieran ovejas, era la plaza donde se vendía la lana, el cuero y la carne después tenemos piazza del Herbe, la número 4, detrás de la catedral es la plaza de las hierbas, ahí es donde se vendían frutas y verduras entonces como ustedes ven, todas las actividades se van concentrando en esas pequeñas plazas que hay detrás de los edificios o en los nodos de intersección de estas calles irregulares los nodos como veíamos por Kevin Lynch, entonces aquí vamos a poder tener los patrones de Kevin Lynch el borde que claramente es la muralla, las sendas que son las calles, los nodos que son las intersecciones de las calles vamos a tener los barrios como yo les comentaba, los distintos barrios característicos de los artesanos que viven en esos barrios y los hitos, por ejemplo, un hito de la catedral, las torres, los campanarios, etc acá tenemos una maqueta que está en el museo de la ciudad que muestra los edificios en el 1300 la maqueta está hecha en 1940 o una cosa así y muestra los edificios pero en el 1300 y acá se puede apreciar con mucha claridad lo que nosotros decimos de irregularidad y de calles intrincadas y enrevesadas esta sería la plaza de la cisterna, aquí ven la fuente y esta sería la plaza de la catedral, la piazza di Domo ahí les queda claro y se conectan por unas callejuelas muy irregulares como todas las de la ciudad acá se entiende por qué es tan irregular en planta y tan irregular en corte porque toda la ciudad de la que queda parte de la muralla está en la cima de una colina colinas parecidas a las que tiene el paisaje natural a la vuelta y entonces la pendiente va subiendo desde abajo hacia el centro de la ciudad por eso es tan irregular en planta y en corte aquí tienen una vista de la ciudad desde el campo y acá van a encontrar cultivos que les son muy familiares en Catamarca estos son viñedos estos son vides, en la ciudad se produce vino y estos son olivos en la ciudad se produce aceite de oliva o sea que la ciudad de San Gimignano está en una zona agrícola de viñedos y de olivares y se ve claramente como el terreno sube hacia la ciudad esta es otra vista de los viñedos y la ciudad la calidad bioambiental de la ciudad es espectacular lógicamente sólo tiene 4000 habitantes así es como luce el espacio natural visto desde las torres de la ciudad una zona ondulada de colinas suaves es la zona de la Toscana en el norte de Italia otra de las vistas de los viñedos los olivares visto desde las torres de la ciudad acá se ve con claridad la plaza de el Duomo la plaza de la catedral esta es la catedral y aquí está Piazza Peccori aquí es donde se venden lana, cueros y carne de oveja esta es la plaza de la cisterna ahí está la fuente la fuente de agua potable de la ciudad acá hay otra vista de la plaza de la cisterna vista desde una de las torres importantes de la ciudad esta es la plaza de la iglesia esta es la escalinata de acceso a la iglesia en esta ciudad Franco Zeffirelli un director de cine italiano filmó la famosísima película Romeo y Julieta que según la leyenda y la historia de la obra de teatro de Shakespeare se produjo en Verona pero sucedía que en la época de filmación de la película en los años 70 Verona ya no tenía una vista tan pura medieval como si lo tenía San Gimignano entonces Franco Zeffirelli eligió firmar la película en San Gimignano y no en Verona que sería el sitio original de la historia de Shakespeare acá tienen y ustedes presten atención para los que saben algo de fotografía todas las imágenes tienen una perspectiva muy aguda ¿por qué? porque se está usando gran angulares para fotografiar estos espacios porque son espacios muy pequeños con una lente normal no se logra incluir en el marco de la imagen todos los edificios acá tienen este para que tengan una idea esto se llama lente o ojo de pescado este escalón en la realidad no es curvo es recto pero está tomado con un gran angular tan potente que en la imagen se proyecta como curvo cuando en realidad es recto porque si no no entraría en todos los edificios que estamos viendo voy a ir pasando las imágenes para que después ustedes las puedan ver con serenidad porque son tan complejos los espacios que con una sola vista no alcanza entonces hay que verlos desde varios ángulos dado que no podemos ir a recorrer San Gimignano hay que ir a verlos desde varios ángulos o eventualmente usar del Google Earth la aplicación de Street View ahí van a poder recorrer San Gimignano como si estuvieran caminando esta es la fuente de la cisterna ahí está la plaza de la cisterna perdón ahí está la fuente y así vamos viendo la fuente y las calles que llevan a estos lugares fíjense este detalle algunos pasajes están cubiertos algunas calles están cubiertas con edificios por encima porque se aprovecha todo si la calle usaba la planta baja bueno nosotros construimos un puente y pasamos por arriba de la calle como en este caso particular las calles muy pequeñas hoy obviamente solo es peatonal el acceso salvo vehículos de emergencia médicos bomberos etcétera claramente claramente las pendientes y la estrechez de las calles una casa que pasa por encima de la calle como en este caso nos vamos de San Gimignano a Siena Siena es también una ciudad de la misma zona y está muy cerca de San Gimignano en la Toscana italiana esta es la Toscana aquí está Siena esta es la planta de la ciudad de Siena también una planta constreñida al perfil de una muralla y aprovechando todos los espacios disponibles entre las irregularidades del terreno en planta y en corte en esta imagen ya se puede divisar con mucha precisión las dos plazas más importantes que tiene Siena que es de un atractivo turístico extraordinario y acá le agregaríamos la segunda que es más nueva pero forma un conjunto entre las tres plazas ya lo vamos a ver con detalle como ustedes advierten rápidamente esto es una iglesia entonces claramente esta es la piazza del duomo de la catedral esta que es un pentágono irregular es la piazza del campo y esta torre que proyecta su sombra acá es la de la municipalidad esta es la plaza del ayuntamiento y esta es la plaza del mercado pueden observar que hay calles un poco más grandes y otras más pequeñas más anchas y más angostas acá vamos a hacer un comparativo con nuestra ciudad para tener la percepción de la escala también es una ciudad pequeña pero tiene seis veces más habitantes que San Gimignano tiene 43.000 habitantes y entraría todo este sector de Siena entre la avenida Belgrano y la calle Esquiú y entre la avenida Virgen del Valle y la calle Rivadavia Rivadavia Esquiú Virgen del Valle y Belgrano esta zona la ubican con toda precisión porque aquí está la universidad y entonces los ejes compositivos digamos las dimensiones de los ejes de la ciudad que no son ejes compositivos son simplemente dimensiones de cotas de escala son el norte-sud 700 metros y el este-oeste 800 metros acá se ve la irregularidad de la muralla producto de los desniveles del terreno también Siena está en la parte alta y luce de esta manera el terreno que sube hacia la ciudad ven acá las calles con los desniveles que empiezan a trepar esta es la catedral y esta es la torre del ayuntamiento otra vista en estas calles más ancha como yo les decía ahora pueden circular algunos automóviles la piazza del campo la de la municipalidad la piazza del duomo la de la catedral y la cohesión de toda la construcción yo les comentaba al principio que en estas casas en estas ciudades perdón empiezan a aparecer casas de varios pisos de tres o más bueno aquí tienen claramente esa configuración la torre del ayuntamiento la torre de la catedral es muy fácil identificar la torre de la catedral de pisa porque está estriada en blanco y en negro con bandas horizontales acá tenemos la plaza del mercado que no se une con un eje directo ya veremos después otros estilos arquitectónicos que enfatizan la unión de los diferentes espacios públicos jerarquizándolos con vías rápidas de circulación en este caso no la plaza del mercado y para ir a la plaza del campo hay que salir por esta calle lateral y agarrar esta otra callecita de don Giovanni que está acá vía Giovanni y para ir desde la plaza del campo a la a la plaza de la catedral hay que hacer todo un trazado por acá o por este otro lado de la catedral de la catedral de la catedral